¡Hey! ¿Qué rollo, morros? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión, como lo vieron en el título, vamos a hacer un review después de un mes de uso de los Nike Air Force One High. Aquí los tengo, sí, así es. Aquí los tengo listos para hacer un revisado, cómo se han afectado, cómo se han desgastado, cómo les ha ido después de un tiempo. ¿Por qué? Porque hice el de los World Champion Edition y también me dijeron, ¿sabes qué, güey? Hacerle los High. Entonces dije, pues, ok, vamos a hacerlo. Lo que ustedes pidan, morros, lo que ustedes quieran, aquí se los voy a dar. Vamos con el intro y comenzamos. Ok, morros, vamos a empezar con este show. Aquí los tengo después de un mes de uso, de darles candela, de darles fuego, de estarlos checando, de estarlos calando. ¿Y qué pasó? La neta, tengo que decirles que me sorprendieron. Yo dije que mis favoritos eran los mids y siguen siendo, me gustan mucho. Los quiero de todos los Air Force, siempre van a ser mis favoritos por la correa y todo, porque a mí no me convence mucho esta correa. Aquí, a los que vieron el primer video o los que han visto otros videos, me gusta esta correa que parece como un listón de niña de escuela. Pero es lo que te dan y eso es lo que trae. Y la neta, pues yo dije, nunca los había tenido, los miré. Me emocioné cuando los compré. En el precio dije, están un poquito caros, pero dije, bueno, está bien, los voy a pedir. La neta, la neta sí los quería. Fue, dije, ok, está bueno. Vamos a pedirlos y pues me sirve para hacer videos para el canal. Morros, hice el video de los World Champion Edition y les enseñé que no están envejeciendo nada bien. Cosa que no está pasando con estos, la neta. Estos tenis los he usado como unas 6, 7 veces porque pues me los pongo, me emociono y ya los traigo ahí y los uso un rato acá y luego ya después me cambio otro par y así le hago. Bueno, pero la diferencia de este tenis con los demás, con los low y con los mid, es la forma de envejecer. Yo pensé, dije, es la misma calidad. Morros, ya me estoy dando cuenta que no. Ese billetito que gastaste extra, sí se nota. O sea, ¿por qué? Porque los he usado y sí los he traído todo el día. Porque pues desde que me salgo de mi casa hasta que regreso, pues ni modo que me los quite para descansar los pies. Entonces, morros, la neta, este pedo, este show, han envejecido demasiado bien. ¿Por qué? Porque no se ven casi afectados y no pueden ver la parte aquí enfrente. Es más, les voy a poner un videíto para que lo chequen bien, bien, bien a detalle para que vean que no les son de mentiras. Ok, morros, aquí les voy a poner la suela para que chequen que sí están usados, están pisados. Los he metido a los mismos lugares donde he metido los demás tenis. El tiempo, entonces, pero nosotros tienen más tiempo. No sé, no, güey, la neta, los pedí casi al mismo tiempo, esos tenis. Chequen la parte de atrás, está casi intacta, como lo vieron en el video. Y pues, la neta, no son tan cómodos de ponerse. Como te los vas a poner, es como que vas a ir batallando y para metértelos. Pero la neta, si duran y hasta las cintas se ven como que, güey, qué pedo, no se han manchado. Porque la de los mid y la de los low, si se manchan bien rápido y estas no se han manchado. Entonces, morros, en cuestión de durabilidad, estas madres han sido las que más me sorprendieron, me han sorprendido. ¿Por qué? Porque la neta, sí traen buen flow, la neta, sí aguantan. Y pues, si quieres unos tenis que te duren acá, machine, la neta, van a ser estos. Porque con el paso del tiempo, estos son los que han envejecido mejor. Como cuando envejece una doña que no hace ejercicio ni nada y una doña que va al gym. Ah, pues estas son las doñas que van al gym, la doña fitness. Morros, hasta aquí vamos a dejar este video. Espero les haya gustado mucho. Nos vemos por la próxima. Cuídense. Ya saben que voy a rifar unos mid. Después, cuando llegue a 100 mil suscriptores, el video que les voy a poner aquí abajo. Ahora sí, morros, cuídense. Espero que tengan un buen fin de semana. Cuídense y bye-bye.